Los medallions ¿Por qué corres tan rápido? ¿Cómo? Porque... Si son iguales ¿Tú y yo qué trae? Son iguales, estos dos igual, 4% de velocidad Ah, hay ahí el pequeño detalle, el mío dice 6 Ay sí hombre, son iguales Ay güey, allá abajo no se abre nada Allá abajo es el blacksmith Aquí hay tiempo, aquí hay tiempo Dijo el switch que se activó algo, ¿no? Si Eastward Sky Temple You should rest before This was once a temple that was used to worship the goddess Helia of Skyloft It has been abandoned in the hundreds of years since it was used and it seems to have been taken over with some sort of spiky brumbo You think you will be able to come through the top? You think you will be able to climb through the top? You think you will be able to climb through the top? Yo con los picos Ahí la llevas What the fuck? Y ahora? Y ahora? Ah, ups, 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 ups Que valiente, que valiente Aguanta, aguanta, ahí cate Oh Eso, exacto, eso Y a la izquierda hay otra Te toca activar el otro, yo ya no tengo vida Ah, es que... Ya tengo un montón Es que había que irse por acá Jejejeje Ah Primera muerte No, que por acá Yo a la izquierda Lez Las monedota Estas monedotas Se supone que eran aquí Uh Ah Eh 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 yyyy iiih joder yyy yyyy 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 ah como eres jajajaja dame ti ti y el casco, sin casco aguanta solo esa vía solo la armadura ehh ya la agarre, falta el casco este, dice que pues spawnealo pa' que nos maten Dios mio salto ahhh también esas luz activan Silver, no, esto debería quedarse aquí, aguanta esto es de aquí, esto es de aquí, espérate a la derecha déjalas aquí, ya están activadas nada más te llevaste un traje, va abajate te llevaste dos trajes, aguanta, me vas a matar, espérate pues hay que esperarnos a que sea de noche Si quieren ver, lo pueden jugar Solo vi una de estas ahí abajo Pero no estaba grabando Y la presentación, ¿qué? ¿Hacía la brava? No se necesita presentación Y puedes siempre dar lo mejor Con el amor Los sueños que tienes se van a cumplir Quiero amarte Y todo mi calor brindarte Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Digimon Hay que dar el sentimiento Y cada momento vivirlo Te haré olvidar Esas penas que tienes en el mes Ahí viene Ahí viene De Chonta Se ha verbiado Aguas con los besos Achisque Si me ha verbiado pues Punto Ahí viene Ahora sí, aquí está Au, 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 au He 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 Bájate de ahí Bájate de ahí Pues no que está muy difícil el ojo de Chuntulu Au ل Au, 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 au Ay, 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 ayayayayyayayayayayay Au, 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 au No tienes que confiar, yo y yo y yo, seguí, puedes contar conmigo todo y todo y todo y todo y todo. Se murió. Como siempre agarrando todo. No, esa güey güey. Otra vez. Pues todos los que se puedan. De todos modos, trolean, no salen todos. Un Jolly Arrow usó hacen ocho de daño, seis. ¡No las gatis! Lo mismónimo que voy a salir un boss más difícil. Sabe. ¿Qué tal si ponen los gemelos? Ah, no creo. No está en el modo difícil, es el modo normal. Sabe, ¿tú cómo sabes? A menos que nos hagan luchar contra el muro de carne. De tomos yo creo que nos darían... armas mejores y nos van a poner contra jefes más difíciles. Nunca esperes nada, los güeyes que hacen los mapas. Echátelo, ya casi se muere. Pues que activo los traps. Ah, otra vez. No, pues se murió ahí donde yo andaba, pues que. Ajá. Entonces, ¿cómo llegamos hasta allá arriba? Brocando bloques. No lo sé, no lo sé. Tres, 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 tres. Oh. Thank you for saving that slaying that beast. You must do... bla, bla, bla. Oh, lightsbane. Guardian Cobalt Shield Helmet Dos corazones Hermit's Boots Y Soul Tempo, tú llévate las Souls ¿Sí la agarraste? No, ya Dos Souls of Might Souls of Might, vámonos Y hay una estrella allá afuera Eso tiene copyright Ahora sí vamos a poder brincar el No sé de qué estás hablando Para que no te caigas Extraño mi gancho ¿Qué es esto? Creo que me voy a ahogar Es solo un puente El mundo coro señaló tu leyenda Puede ser teyendo Ah, no se pueden poner bloques ahí Fuckin' deal Ah no, ahí sí se puede Tan fácil que hacer eso Earth Temple ¿Qué hay aquí arriba? Ah, no llego Much like the Sky Temple The Long Lost Underground Que Horus used to Use this temple To pray their Earth God Ay, ay, ay Oh, what the fuck Esas son mis monedas Sorry Ah, hasta donde Hasta donde guardé God damn it Ah, estoy assalted Are you fucking kidding me? ¿Cómo va la de Misión Imposible? Ah, no, eso no Esa es la parta de Combat No, eso no Ah, no, eso no Esa es la parta de Combat ¿Cómo va la de Misión Imposible? ¿Cómo va la de Misión Imposible? ¿Cómo va la de Misión Imposible? eso es todo hombres parkour for the win no, ya empezamos no, pues te espero a que llegues no, tú te llamo no, pues nce, no se cago el uno de los 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 delitos todo el ver a su Uuuu Oh shiiiit Ah, sí Estaba muy... Fue divertido, pero es que voy por mis monedas Pues que de paso vas por las mías, ¿no? Fucking slimes ¿Esta es la tuya o esta es la mía? Esto es la mía No, ¿qué fue eso? ¿Hasta dónde llegaste al primero? Si, en el tercer escaloncito me callé Ya vi Hasta aquí me callé Fuck No pueden ir por ponerle más escalones Por hocicón Ah, demonios God damn it Me desconcentraste, no me hables al tiro Puedes poner este, los... El obsidian ese, no, ¿cómo se llama? El demonite or... Ah... No, pues ¿sabes qué estarás diciendo? El demonite or... El que nos dio el ojo de Cthulhu Ah... Si no... Si no puedes, para que pongas un escaloncito Ah... Joder... Con la mano izquierda, nomás estoy picando las teclas adelante y atrás Y con la mano derecha estoy apretando la espaciadora Te callites y no te morites Ah... Me callé y no me morí Ah... Fucking god damn it Joder... ¿Por qué no mueres? Joder... ¿No traes telarañas? Oh... Fácil... Si hay... Jajaja ¿Estás poniendo telarañas? Maybe 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 Pues ahí aguántame la luz Eh, quiero que llegas Espérese... Mira, ahí está una subidita Ahí Finally, son progres De nada No, 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 gratis, gratis ¿Cuánto falta? No sé, de ahí me caí Te morites otra vez Ay, no Ah, ya está el otro atajo ¿Cuál otro atajo? Hay otro atajo Bueno, hay otro camino que va para abajo No sé si sea un atajo ¿Dónde? Oh, God damn it Porque yo estoy jugando con una mano en el teclado Y la otra también Pues pone el espejo en la barra de tareas ¿Te ha puesto? Hablando de tareas Ah, ya vas a empezar Ah, nomás acabamos este Para no ver cómo se encuentran, ¿qué tal? Aquí su amigo ¿No estás grabando, verdad? Sí, estoy grabando Estás dándole publicidad a otros canales Borra eso que acabo de decir No sé Que aquí hay un secreto Dice It's a secret to everybody Y hay un Godly ball of heart ¿Nomás hay uno? Hay cuatro Te llevo uno de una vez Wait me ¿Dónde? ¿Es ahí donde dijiste que es el que había? Simón ¿Por dónde te dejaste caer? Ah, mira que hay este ¿Cómo? ¿Sí llega? ¿Sí llega? Sí, sí Ah, ya llegué Por fin Grab the stairs All of night Blah, blah, blah ¿Activaste el switch? Ah, creo que no ¿Crees que no? ¿O estás seguro que no? ¿Hacia qué lado está la palanca? Hacia la derecha Hacia la izquierda Ah, entonces no Goddamit ¿Trenme uno o no? Simón ¿No agarraste nada de los cofres? No, nada más lo mío ¿Qué te llevo pues? No, dijiste que tengo antes Unos balón Ah, la balón Simón ¿Y el chacrón? ¿Qué es el chacrón? Es como los discos que lanzas Ah, ya Es el disco de Sheena La warrior princess La princess warrior Joder, casi me muero Y hasta arriba a la izquierda Que ahí no hay secretos Porque acá del lado derecho Había un secreto ¿Por qué me interrumpes? Te interrumpí ¿Quién? Farore wind Farore wind Wind of courage Ese es otro Mira, ya ves si había algo Te estoy diciendo Hay algo que no alcancé a ver Porque me caí Pero si hay algo Está hasta arriba Hasta la izquierda Ahí hay algo Hay unas plataformas Que se pueden caminar Yo no pienso subir Yo no pienso subir Yo no pienso subir Solo veo eso Mientras voy a enseñar todas las Lápidas que había aquí Estoy batallando Estoy batallando Ah, me alcanzó Estaba regresando uno por uno Bueno Me aventé para abajo Y avisé el espejo Y no canché Bueno, son todas estas Lápidas Más Una que está hasta la orilla Otra vez Ten Solo sabía Ah, toma el Valor 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 Ah, somos piñatas Sí Prefiero el chakra Sexy Ah, pues aquí Hasta aquí se queda Este juego Este capítulo Capítulo Matanza diría yo Hasta la próxima Bye-bye 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 Oh, what the fuck Esas son mismas Mientras Se levantan árboles Por dos lados Abejas rojas Porcos Peléanos Y contra arañas ¿Por qué no vuelas?